buen día que vara y julián gil sigue más que juntitos en francia luego de que anunciaran en redes sociales que protagonizarán una telenovela de nombre un amor viejo en parís la creadora de contenido y el actor argentino han presumido en redes sociales lo bien que le están pasando trabajando las fotografías frente a la torre eiffel no han faltado incluso ambos han demostrado que tienen bastante química en su tiempo juntos durante su viaje a europa por esta razón la integrante de las pérdidas se sinceró y sorprendió a sus seguidores al admitir que la presencia tan cercana de julián gil la pone muy nerviosa mediante un live con sus fanáticos y seguidores de redes sociales la ganadora de la casa de los famosos méxico habló acerca de lo bien que le está pasando en parís dado que ha tenido muchas experiencias sin embargo dejó ver cómo es su convivencia con el histrión argentino con humor destacó que se siente muy nerviosa con su cercanía todo esto sucedió luego de que el mismo actor expuso al influencer frente a sus seguidores al cuestionarle si se pone nerviosa con su presencia y ella afirmó que sí e incluso dijo que se ataca cuando hacen una escena de besos eso no es todo wendy también recordó que una vez julián se quitó la camisa frente a ella y no pudo evitar llenarlo de halagos hasta lo comparó con superman bueno si me pones nerviosa tú como hombre pues la verdad yo no te había visto yo pensé que estabas así como muy nada que ver y un día le tocó quitarse la camisa julián porque se cambió y pues si tiene un pecho como de superman o sea si tiene pecho grande y tiene muy marcados los pectorales lo tiene muy grande pecho palomo por su parte julián gil tomó con humor los comentarios de wendy dejó claro que ambos han construido una gran amistad